¿Qué tal mi gente? Ojito con este vídeo, no sé si recordáis aquel momento en el cual la reina Leticia con la reina Sofía en una iglesia, empujones, Leonor que no te coja tu abuela, no sé, toda la que se lió, pues ha parecido algo sucedido, ha sucedido algo parecido, pero con Meghan Markle y una chica que había subido a entregarle un premio o algo así en el polo, en el deporte este inglés, ¿no? Y parece ser como que en plan celosa, como que, oye, quítate de aquí o algo así, ¿no? He dicho el deporte inglés o americano, no sé exactamente de dónde proviene, pero bueno, vamos a ver exactamente qué habría sucedido mi gente, momento totalmente incómodo tanto para él como para ella, así que si os parece vamos a ver esta última hora increíble, comenzamos. Y es que creo que el grave error que ha tenido Meghan Markle ha sido en hacer públicamente este tipo de gestos. Si esta chica, pues, se le acerca mucho o la agarra de la cintura, pues bueno, está bien que le diga quizás, no sé, chica, o le echa alguna miradita, de acuerdo, pero ahí ya con la manita de por medio, como que no, no, tampoco había hecho nada del otro mundo. Pero bueno, en fin, vamos a ver exactamente qué es lo que ha hecho. Y es que Meghan Markle sufre un momento incómodo al pedirle a una mujer que se aleje del príncipe Harry. Como estáis viendo, Meghan Markle cada día que pasa tenemos más información de su forma de ser y parece ser que es muy acaparadora y celosa, incluso más que Kate Middleton y compañía, ¿no? Bueno, Meghan Markle aparentemente soportó un momento bastante incómodo cuando le pidió a una mujer que se alejara del príncipe Harry para tomarse una foto en el evento de Polo-Centeball el viernes. Bueno, Meghan Markle sufrió un momento bastante incómodo mientras asistía al reciente torneo de Polo. Claro, es que estaba pensando en el tonteo porque parece ser que han tenido como un tonteo, ¿no? Meghan Markle sufrió un momento bastante incómodo, como decía, en el torneo de Polo-Centeball cuando le pidió a una mujer que no posara junto al príncipe Harry. Yo creo que, hombre, otra cosa es que le hubiera tocado al culo, que le hubiera tocado algo, ¿no? Fuera de orden, ¿no? Pero, oye, para hacerse una foto, yo creo que aquí Meghan debe de saber que hay que mantener un poco la compostura, ¿no? El viernes el duque y la duquesa de Sasses compartieron un dulce beso público en un evento de Senteball en Miami. Antes del beso público se vio a la pareja sonriendo y caminando de la mano antes del partido de Polo de recaudación de fondos de Harry en Florida con un equipo de filmación a cuesta. La pareja asistió a la Copa de Polo Senteball que se celebra anualmente en ayuda de Senteball, la organización benéfica que Harry cofundó en 2006. Para el evento, Harry fue el capitán del equipo Royal Salud Senteball contra el equipo Grand Champions y su equipo ganó triunfalmente. Y Meghan entregándole el trofeo a su marido antes de besarse delante de todos el evento. Bueno, la traducción está un poco extraña, ¿vale? Que no soy yo, es la traducción. Bueno, aquí vemos el momento en el que, bueno, ella se pretende hacer una foto y le diría que no, ¿vale? Pero en las imágenes que han surgido desde entonces parece que Meghan le pidió a una mujer con un vestido blanco que se moviera al medio del grupo y se alejara de su esposo, el príncipe Harry, para que Meghan pudiera estar al lado de su hombre. En un clic que circula en línea, en redes se refiere, Harry mantuvo su brazo alrededor de Meghan mientras ella hablaba con la dama y aparentemente insistió en que se pusiera junto a su esposo para tomarse la foto. El incómodo intercambio duró varios momentos mientras todos los demás se arrastraban a su alrededor y luego cuando Meghan insistió en estar junto a su esposo, la dama se vio obligada a agacharse debajo del trofeo para encontrar su lugar en el escenario y luego le dijo algo a la duquesa. No sabemos exactamente si es que le sentó mal o qué, pero algo parece ser que le dijo. Al comentar sobre el error, una persona escribió en X, ambos son muy incómodos o están muy incómodos, mejor dicho, mientras que un segundo dijo esto es vergonzoso. Bueno, al final esto tiene mala prensa para Meghan porque digamos que primero queda como una celosa empedernida cuando no ha pasado nada y segundo como acaparadora y como que estás aprovechando tu clase social y en ese momento que tú eres la premiada, que eres la que estás por encima, que eres la famosa de una persona que está en la realización, te ha dado un premio, te va a dar un premio, que lo único que quería era una foto y estás como diciendo, chuta, que te está mirando demasiado, ¿no? Pues una chica así parecía un poco más morena de piel, pero muy parecida a ella, más o menos de la misma estatura, vestida muy similar y habrá dicho, uff, a mí Harry se le van los ojos con esta chica, ¿no? Yo qué sé. Y se emparanoyó quizás un poco, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poco de decoro aquí, ¿no? Y realmente si ve algo raro al que le tiene que reclamar algo no es a la chica que no ha hecho nada, sino a Harry de oye, se te escapan las miradas, que tranquilito, ¿no? ¿Te estás a tope o qué? Bueno, pero alguien más señaló, en realidad fue la otra mujer vestida de blanco, la que le preguntó, jajaja, la gente hace los mejores negocios literalmente con nada. El príncipe Harry y su equipo ganaron 3-1 y el duque incluso anotó el primer gol que se produjo después de que un equipo de cámara de Netflix filmara el partido de Polo sobre la próxima serie del duque de Sasse. Eso lo hemos comentado en otro vídeo en medio del acuerdo multimillonario de la pareja con la plataforma de transmisión. Y es que si quieren cobrar unos 30 millones de libras en los próximos, de aquí al año 2025, en los próximos meses tienen que hacer varios documentales hasta que genere interés. O sea, tienen que tener un mínimo de interés de visita, si no, no cobrarían, solamente han cobrado la mitad de 78 millones de libras. La otra mitad sería si cumplen las expectativas. Es decir, que si no las cumplen se quedan solo con la mitad, con lo cual, bueno, desearles, como no es para hablar de tercero y es un documental va a ser sobre el polo este que han grabado y otro sobre, bueno, la vida un poco rutinaria de Meghan Markle, cocinando, de jardinera, limpiando la casa, lo que sea, yendo mandado, probándose ropa, va a ser un poco así. Yo creo que sí, que pueden funcionar, al menos el de Meghan sí, el de polo de Harry, no lo sé, según cómo esté enfocado. Bueno, esta semana se reveló que el polo será el tema de una nueva serie de Netflix, como decía, en la que el duque y la duquesa actuarán como productores ejecutivos. Los alces se están preparando para trabajar en dos series factibles independientes, una de ellas sobre el mundo del polo profesional y la otra, pues como os he dicho, básicamente lo que haría sería un poco la vida día a día de Meghan Markle. Yo creo que eso sí puede vender, porque al final es una persona que, una influencer que gusta, una influencer que cae bien, e incluso que tiene muchos haters, también sé que tiene muchos haters, eso también hace que, o sea, los haters ven a la persona que es hater, si no, no te pueden hacer hate, o sea, te odian y te quieren ver también, con lo cual eso hace que pueda tener bastante expectación. El tema del polo, creo que ahí se confunde, creo que eso, no sé, aquí le puede interesar ver un documental en el cual, cómo se prepara para jugar un partido de polo, marca un gol, vale, muy bien, marca un gol Harry y gana, le dan el triunfo, se dan un beso al estilo del año 85 de su madre Lady Di y en aquel momento Príncipe Carlos, o sea, no tiene mucho interés. Yo al menos no lo pienso ver, el de Meghan, hombre, me gustaría verlo, claro que sí, para comentarlo. Mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.